Hola hola mis amigos como estamos Nelson? Bien brother. Estamos bien, que es lo que hay en la mano Nelsito? Un paquete de viveres. Pues yo Nelson le digo, pero el canal de la pana es como? Ivan 503. Si es una, aquí vamos una gran pero gran caminata, se puede decir, pero vale la pena. Porque del cielo vienen las bendiciones. Yo sé que tal vez es poco, varios van a decir que es poco, pero lo importante es la voluntad. Y por aquí van esas personitas que los van a enseñar, es el guía, el coyote, dijo. Que es el coyote que los va a enseñar donde. Pero no es un día así. Hola a las noches decía mi ti. Bueno y aquí vamos con todos los poderes. Todos los poderes y las vibras. Así es. Está un poquito fuerte el sol, si? Nota de la sombrilla, bro. Pero traje la sombrilla y tempe. Pero se me olvidó. Le han quebrado los palitos y cuando yo la quiero encender. Sí, ese es el problema. Pero ahí está más o menos la calle. Bueno aquí es donde pues varios van a reconocer esta calle porque es donde venimos a entregar un juguete. Donde pues les dije yo que venía a visitar los zancudos, bro. Pero no me picó ni uno ese día. No, es que la sangre a ti no le gusta. Es que la de vampiros no le gusta. No, no, no te picaron. No, mi. Es lo chivo, dijo que no me picaron. Pero aquí en la noche hay un montón de zancudos. Ahí andan hasta con lámparas. He ido buscándolo uno. Hasta con lámparas. Es de mucha chiquilla. Es de mucha chiquilla. Es de mucha chiquilla. Dijo que las linternas los dirigen. Las linternas. Las linternas. No. Eso ya mucho, dijo. No. Al rato hace que está con radar andan buscando. No. Para donde encuentran el sabor a la sangre. Así es. Aquí vamos. Con todos los poderes, dijo. Apenas, ya acabo de entrar. Aquí está fuerte el sol. Mira qué clima. El clima bien climático. Ni una nube se le acerca al sol. Nada. Hoy sí es extraño que llueva, bro. Yo prefiero más que llueva y que no. Está el sol. Bueno, a veces sí, a veces no. Porque imagínate que dónde están las cosechas. Se pierden. Imagínate. Toda gente pierde. También mucho sol tal vez es malo para el... No. Eh... Para las cosechas, no. 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 Pero para nosotros, bien. Aquí no es bueno para agarroviar. No sale agarrobo. Bien. Agarroba, hembra. No. Agarroba. 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 Pero no. Pero no lo haces malo. Hijo, ¿qué ha dicho, pues? Ajá. Vos los huevos, va pijando. Ajá. 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 ¿Al cual río? Ay, el que está allí enfrente. The Perinus. Sí, el de Culapa. Ajá. Si fuimos, a refrescarlo un rato. Ajá. ¿El ? Ajá. Al el que está allá en frente. ¿Tu Perinus? Con el tiempo. Con el tiempo. Ya ni agua tienen los ríos. Los pozos que antes nos acercaban, están secando. Los vamos a morir de sequía. Los vamos a morir de sequía. Todo porque nosotros no cuidamos el planeta. ¿Qué te pasa? Yo aquí voy a escaparar dos botellas de agua. Para ser el sobreviviente número uno. Va a sobrevivir con dos botellas de agua en un año. Mira, si hubiera gente con agua. Te digo, ¿qué se hace la guerra por el agua? No, no, no. Vamos a dar más a la tercera guerra mundial. Cuarta, ¿por qué quieren llamar a la tercera? No, pero esa la van a jugar a otra. De verdad, Donatro. Por favor. No hagas guerra. Abondillate, es lo único que vamos a tener. No te varas, man. Cuando yo fui a México. ¿Ustedes es zapareño, sí? Don Romolino, ¿eh? Que chivo. Es el tornado. ¿No ves que camiones iba a levantar? No. Entonces, vienen, mira. Me dicen, vos sos zapareño, sí. Y de allí le digo yo, hey, petame un corvo. Aquí no les dice corvo, les dice machete. Por eso le pusieron aquí la película de machete. Déjate, gorda. ¿Cómo se llamaba esto? No, es que aquí en El Salvador, algunas cosas, pues, le decimos diferentes nombres. Aquí nosotros hacemos algo chollado para hablar, como decimos. Topollillo, le decimos a la charamú. No, pero Topollillo, ¿cómo que es algo tradicional de aquí de El Salvador? Pues sí, pero... ¿El nombre? Hielo decimos, y ahí ya. Huevo decimos, y ahí ya. Huevo. No, pues. No, menos queda de otra. Salvadorillo, ¿qué respeta? Te respeta. Sí, no la van a respetar. Ay, miren, aquí pasando cañales, ve. Río. No, vas a bobear caña. Me traje el corvo. De verdad. A los dientes me olían ahí, allá de tanto comer. El envío no te dieron. Tienen que chivo. Te miraron a... Alcón, creo que. No. No, se llaman Topolillo, porque no te ha bañado. ¿Vos no te bañaste? A ver, te lo vayamos. 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 Y yo, te lo vayamos. Es para... Aquí sale más pache cuando queman. Sí. Coyotes, brudas. Aquí se agüe, ya, mira. También el vecino le da... Y a medianoche. Yo que nunca entendí esas banderas, ¿para qué las ponen? Ah, para las tareas. No. No. Es que no tienen un pegamento. ¿Un qué? Un papel que tienen... Tienen un pegamento. Ajá. Y con eso, detectan cuántas plagas hay en los cañales. Ah. No hay pegados. Dale, descubrí. Tiene un cerdo, porque hay bastante plagas. Vaya. Maravilla, yo, ese misterio, dijo. Pues ves con amarillo. Ajá. Dependía. De ver, aquí este polvón estaba rico. ¿Y quería venir con unos zapatitos blancos? No, no. No, él quería venir bien. ¿Bien? No. Si no. No puedo nadar, hijo, ¿qué haces? Dices que al no poder nadar, dice. No, mira, escucha la historia de los señores. Ah. Sí. Están buenas historias. Y allí, en ese... ¿Asusta? En ese isa, allí estaba el castillo de Chasca. Ah. Vamos para el castillo de Chasca. ¿Qué es eso, vos? Yo no sé. Yo alegrándome y no sé qué es. Es una leyenda. Ajá. Es una mujer. Supuestamente una princesa. Ajá. Ay, yo me casé con ella. Sí. Pero supuestamente antes salía, eh. Y hoy ya. ¿Todavía sale? Todavía sale. Ahí no puedes pasar, dice. Los señores, eso. Ey, vengámosle una llena, vos. Echámosle a la misión. Y luego trae un anillo. No, en serio. Todas las noches se oye. Sí, sí. Ey. Ey, esas misiones. Ya me gustó. A mí me gustan las misiones. Se encuentran en Tigüedad. Nosotros encontramos un montón de cositas. Vamos a ir a buscar, fíjate. Alrocrán. ¿Qué tal? ¿Me hago millonario, pues? Ja. ¿Qué tal me hago millonario? No, no, no. No, no. Sí, sí. Pero qué, ah, el frermo. Enfermo. Enfermo, pensé yo. Sí, sí. Yo la leí a leer. Yo tengo unos libros que dame a la alcaldía, la leí. Hasta que sí, debe no hay que grabar. Es que fue Santa Claus. Ja, ja, ja. Esa muchacha le pasó como la que, la, 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 el, la que canta los de manajos, el Asamblaje, el puente de... Así mismo vienes en las historias. Y a este les pasó el huevo. Habrá una iguana por ahí metida. Alguna cuilera. Recto. Llegó aquel día por aquí y me lo fuimos. Más lejos. Ah, ya. Bueno, aquí. Estoy conociendo. ¿No te acordaste? Andar pesando la bicha. Yo me imagino el teléfono en un sopa. Como ni hay sopa. Y como comiendo a los animales que han quemado. Bueno, bueno, mi linda gente. Y nosotros seguimos esta aventura. No se pierda el próximo video.